Bienvenido a la segunda clase de Biología Material dirigido al tercer curso Plan específico, bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas Capacidad 2 Analiza la composición química de la materia viva Tema, principios orgánicos inmediatos Indicadores Identifica las biomoléculas que componen los principios inmediatos orgánicos Clasifica los principios inmediatos orgánicos de la materia viva Reconoce las diferencias entre los cuatro principios inmediatos orgánicos Aplica la experimentación en el reconocimiento de los compuestos orgánicos Valora la importancia biológica de los principios inmediatos orgánicos Principios inmediatos de la materia viva Compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos Los principios inmediatos de la materia viva Se clasifica de dos grandes grupos que son los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos Los compuestos inorgánicos son moléculas simples relativamente pequeños De bajo peso molecular En cuya composición participa la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica Rara vez participa el carbono Entre este grupo de compuestos se encuentra el agua, las sales minerales, los ácidos y bases inorgánicas Y los gases inorgánicos como dióxido de carbono y el oxígeno Compuestos orgánicos son moléculas en cuya composición participa el carbono Y el hidrógeno principalmente Unidos por enlaces covalentes Son compuestos grandes y de estructura compleja La mayoría de ellos están constituidos por polímeros En los que el elemento base es el carbono O sea que el elemento principal de los compuestos orgánicos es el carbono El carbono gracias a su capacidad de concatenación se unen y forman grandes moléculas Grandes compuestos Un polímero es una molécula de alto peso molecular Formado por combinaciones de varios monómeros Por ejemplo el almidón Es un polímero de varias unidades o monómeros de glucosa Vamos a ir hablando más adelante sobre estos Bueno, tenemos las biomoléculas Las biomoléculas, o sea que en sí Se clasifican en dos grandes grupos que son los compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos Dentro de los compuestos inorgánicos encontramos el agua, sales minerales, ácidos y bases simples o inorgánicas Y dentro de los compuestos orgánicos encontramos glúcidos, hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos Vamos a hablar de los compuestos orgánicos empezando con los hidratos de carbono o glúcidos Los glúcidos o hidratos de carbono son biomoléculas o compuestos orgánicos formados por átomos de carbono Acá podemos ver hidrógeno, carbono y oxígeno En cuya estructura se basa en la repetición de unas unidades básicas o monómeros O sea que los glúcidos son moléculas grandes o biomoléculas formadas por monómeros Los monómeros llamados monosacáridos generalmente o azúcares simples Por ejemplo la glucosa, la fructosa y la galactosa Estos son los principales monómeros Los monómeros forman los disacarios Acá podemos ver un ejemplo de disacarios que es moléculas de dos monómeros Por ejemplo la sacarosa o azúcar de mesa, la azúcar que consumimos Formado por la unión de glucocídica de glucosa y fructosa O sea que una molécula de glucosa, un monómero de glucosa y un monómero fructosa Se une por una unión glucocídica y forma lo que sería un disacario Acá podemos observar en esta imagen Acá se ve abajo una flecha que marca un monómeros Lo que son los monómeros Un monómero sería un circulito y dos circulitos unidos sería un disacario El disacario, para que se pueda formar un disacario Se une gracias a un enlace llamado, o sea que Gracias a la unión glucocídica Y después están los oligosacarios que consisten en moléculas De unos 6 a 20 unidades monométricas Unidas mediante enlaces glucocídicos Por ejemplo, la dextrina Es un oligómero de glucosa O sea que de 6 a 20 unidades de monómeros Forman lo que serían los oligosacarios Y después están los que son moléculas más grandes Que son los polisacarios Son polímeros Polímeros de glucosa U otras moléculas derivadas de la misma unidad Mediante enlaces glucocídicos Los polisacarios ya son las moléculas más grandes Mayor a 20 monómeros Una cosa muy importante Tenemos que saber que El lúcido es la fuente primordial de energía Para el organismo vivo O sea que Para las células Las células adquieren sus energías Gracias a los azúcares simples Por ejemplo, la glucosa La fructosa, la galactosa Y especialmente la glucosa Se usa como fuente de energía Para las células Después están para los vegetales Que son los almidones Los almidones son la fuente de energía De De los vegetales Y de los animales Están lo que son El glucógeno También Estos hidratos de carbono O glucidos También forman parte Del exoesqueleto De los insectos Forman parte De su exoesqueleto en sí Seguro conocen Lo que son Los Famosos Lembú Que tienen Que generalmente Vienen en las casas Cuando Por las luces O sea que Por el fluorescente Y ese Su exoesqueleto Está formado Por un Glúcido Que es La quitina Y la principal Función Como dije Es Servir como Una fuente De energía Primaria Después Tenemos A los otros Biomoléculas La otra biomolécula Que son los Lípidos O grasas Estos están formados Lo que son Carbono Hidrógeno Y oxígeno Y diversas Tiene diversas formas Y funciones Tiene una función De protección Forma parte De las membranas Sirve como Aislamiento Térmico En el caso De las grasas Tipo de También de reserva De energía Son insolubles En agua Y se clasifica En dos grandes grupos Que son Los lípidos simples Donde están Los ácidos grasos Y las ceras Y Los lípidos Complejos Donde encontramos Los fosfolipios Los glucolipios Los terpenos Los isopronoides Y los esteroides Es importante Entender Que Que los lípidos Cumplen también Una función Muy importante En el organismo Por ejemplo Los fosfolipios Forman parte De la membrana Plasmática Acá podemos observar En esta imagen Podemos observar Lo que sería Una capa Una capa Lipídica O sea que En realidad Son dos capas Lipídicas Donde Agrandados Podemos ver Cada Membrana Está formado Por un fosfolipio Estos fosfolipios Tienen una cabeza Y un Lo que sería Un cuerpo Y acá Agrandado Un fosfolipio Podemos ver En esta imagen Agrandada Que tiene una cabeza Y una Un cuerpo O sea que ¿Cola o cuerpo? Digamos Y La cabeza Es una molécula Hidrofílica Y La cola Es una molécula Hidrofóbica Hidrofílica Significa que Puede estar en contacto Con el agua Y hidrofóbica Significa que No Que le tiene Fobia Al agua Esta cabeza Esta cabeza Hidrofílica Está a la vez Formado Por dos Compuestos Que son El fosfato Y el glicerol Que es Un alcohol Y la cadena La cola hidrofóbica Está formado Por dos cadenas De ácidos grasos Uno que es Saturado Y otro Insaturado Recuerden que Un ácido graso Saturado Es porque No tiene Doble enlace Y un ácido Insaturado Es porque Tiene Uno o más Doble enlace Eso hay que tener En cuenta Y recordar Es muy importante Entender Que Los lípidos También Son una Fuente de Energía Para el Organismo En sí O sea Que también Da energía Para Las diversas Actividades Que realizamos Por ejemplo Los triglicerios Cumplen funciones De reserva Energética Se almacenan En el Peníngulo Adiposo O sea Que sería El tejido Adiposo Que sirve Como asilante Térmico Impermeabilizante Eso es muy Importante Que sepan Que sirve También Como asilante Térmico Y acá Podemos ver Una molécula De hemoglobina Controla Las actividades Metabólicas De la célula Por ejemplo La insulina También es Una Enzima Que regula Los niveles De glucosa De la sangre O de la hemoglobina Responsable Del transporte De oxígeno En las células O sea Que las proteínas Cumplen Diversas Funciones Dentro Del organismo Y cada Para que se puedan Formar las proteínas En sí También se unen Los aminoácidos Y estos aminoácidos Se unen Entre sí Monómeros De aminoácidos Se unen Entre sí Gracias a Por enlaces Pectídicos Para que se puedan Formar las proteínas Y recuerden También que Las proteínas En sí Tienen Varias organizaciones Hay una organización De acuerdo A su estructura Se organiza En una estructura Primaria Donde hay Solamente Uniones De aminoácidos Y forma Solamente Una cadena Después Están también Las uniones Secundarias Donde ya Hay varias Cadenas Terciarias Donde empieza A ser la cadena Una cadena Tridimensional Y Una cuaternaria Que es distinta Que ya es Una Digamos Tridimensional Como podemos ver En este caso Una molécula De hemoglobina Que tiene Cuatro cadenas Dos cadenas De color azul Acá que podemos observar Y dos cadenas De color Cremita Digamos Y eso O sea que Están formados Por cuatro cadenas Serían Cuaternarias Las proteínas También pueden ser Fibrosas Se lo clasifican Pueden ser fibrosas O insolubles O también Pueden ser globulares O solubles Fibrosas Porque Generalmente Son alargadas Y globulares Porque generalmente Son Forma de globos O sea que Generalmente Son circulares Y son solubles En agua Las que son fibrosas Por ejemplo Cumple una función Estructural Generalmente Por ejemplo Como la queratina Del cabello humano Seguro En algún momento Escucharon También La queratina Encontramos En los pelos Animales Las uñas Las pezuñas Y en las garras Así como En la piel O el colágeno Y las globulares Tienen Son solubles Como mencioné Son solubles En agua Y Solo Cumple algunas funciones O sea que Cumple funciones Diversas también Además de la Estructural Después Encontramos Lo que son Los ácidos nucleicos Los ácidos nucleicos Están formados También por Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Y fósforo Esto es la principal Acá agregamos El fósforo Como componente En los ácidos nucleicos Son también Moleculas Complejas Los ácidos nucleicos Formados por Nucleotio Ya sea Nucleotio Adenina Aguanina Citocina Timina Se empaqueta En los cromosomas Contiene La información Genética Ubicación Celular O sea que Se ubica En el núcleo El ADN Lo encontramos Generalmente Mayor parte Está en el núcleo También podemos Encontrar En la otra parte Seguramente Más adelante Estaremos hablando Y las uniones De esto Ya sea De O sea que Los monómeros De los ácidos nucleicos Serían La adenina La guanina La citocina Y la timina Estos se unen Acá podemos ver En esta imagen De A la derecha Podemos ver Una citocina Una molécula De citocina Acá podemos ver Una Molecula De Digamos De Guanina O sea que Es Una molécula De guanina Y Abajo Adenina Timina Y estos Se unen Entre sí Por medio De Enlaces Fosfodiéster Para que Se pueda Formar El ADN En sí Los ácidos Nucleicos También Se lo divide En dos Grandes Grupos Que son Los ácidos Ribonucleicos Desoxirribonucleicos Y desoxirribonucleicos En ADN Y ARN Acá En esta imagen Está a la izquierda Está la citocina La guanina La adenina El uracilo Y esto sería Una Cadena De ARN Una molécula O sea que Cadena De ARN Que Generalmente Está formada Por solamente Una cadena Como ven acá Y a la derecha Van a ver Lo que es Una Molécula Que sería De ADN Que generalmente O sea que Siempre está formado Por dos cadenas Que Se van Digamos Enrollando Y La diferencia Es que Entre ellos Es que La En el ADN Encontramos Una timina En vez De uracilo Esto va a tener En cuenta Que en el ADN Encontramos Timina En vez De uracilo Y acá Dice su nombre ADN Acido desoxirribonucleico Y ARN Acido ribonucleico Desoxirribonucleico Es porque No tiene Perdió Una molécula De oxígeno Por eso Es desoxir La función La función Del ARN Es Síntesis De proteína Y La del ADN Almacena Transmite Y expresa La información Genética O sea que Guarda La información Genética De generación A generación Bueno Llegamos A la parte De las actividades Compartimos Las ideas Fuerzas Y resaltamos Los conceptos Claves Principios Inmediatos Orgánicos Que son Los principios Inmediatos Orgánicos Concepto De monómeros De polímeros Y Después Cuál De los Cuatro Grupos De compuestos Orgánicos Es de Composición Química Más Heterogénea O sea que Van a ver En este Punto Cuál De los Compuestos Orgánicos Que hablamos Tienen Más Elementos Y La actividad Cuatro O sea que La actividad Cuatro Sería Responde Los siguientes Planteamientos Cuál Es la Diferencia Más Resaltante Entre los Principios Inmediatos Orgánicos E Inorgánicos La actividad Cinco Fijamos Lo aprendido Sobre la Composición Clasificación Y Función De los Principios Inmediatos Orgánicos En el Siguiente Cuadro Comparativo Van a ver Criterios Diferenciales Principios Inmediatos Orgánicos Clasificación Acá van Elementos Monómeros Tipos De Enlace Polímeros Clasificación Funciones Principales Acá van a poner Hidrato de carbono Que está formado Por los elementos Van a poner acá Van a hacer un cuadro Sería comparativo Para sintetizar De todo lo que estuvimos hablando Hidrato de carbono Por ejemplo Elementos Que está formado Está formado por carbono Oxígeno Y hidrógeno Los lípidos Lo mismo van a poner Los elementos Acá las proteínas También van a poner Los elementos Los ácidos nucleicos Van a poner Los elementos Que estuvimos hablando Y van a hablar De los monómeros En el caso De los monómeros De los Hidratos de carbono Después Tipos de enlace Recuerden que El tipo de enlace Era glucocídico O glucocídico Y Están los polímeros Que son los polisacarios Recuerden Muy importante Que los Que los lípidos No forman Polímeros Y clasificación Los lípidos Pueden ser simples O complejos La clasificación De los hidratos De carbono Recuerden que Las proteínas También se los clasifican Fibrosas globulares Y funciones Recuerden que La función De los hidratos De carbono Eran Principalmente Aporte de energía También Los lípidos Cumplían Esa función Y entre otras más Forman parte Cumplían Una función estructural Y van a ir Haciendo Un síntesis Un comparativo Entre todos ellos Para que puedan Fijar bien Y acá Realizamos Experimentaciones Colocamos Las muestras En base De uso Casero Observamos Antes y después De mezclarla Con el reactivo Mencionado En la tabla En los casos Posibles Indicamos El lípido O glúcio Observado Caso contrario Especificamos Que contienen O no contienen Registramos Lo observado Esto es más bien Ser Se realizaría En el laboratorio Cuando Regresen Las clases Creo que Más bien Estaban diciendo Que Se iba A liberar En Septiembre A mediados de septiembre Pero vamos a ver Entonces Esto es todo Chicos Y Muchas gracias Acá Acá hay otra Actividad más También están Las que Contienen Glúcios Las muestras Contienen Glúcios Se acuerdan Almidón Son Vegetales Uno Las muestras Las muestras que contienen Lípido Ustedes ya van a ver Las muestras que no contienen Ni glúcio Ni lipio Son Ustedes también van a ver Evaluamos lo aprendido Explicamos Lo solicitado A continuación En que alimentos Podrían encontrarse Glúcios Esto también Ustedes Glúcios Van a ver En que alimentos Ya se mencionó Por ejemplo Tocar de mesa Que importancia Tiene Para las células El consumir Una variedad De alimentos Y esto Recuerden Por que es importante Esto le voy a explicar Por que es importante Es importante Consumir Variados tipos De alimentos Ya sea Ricos en Glúcios En Hidratos De carbono O sea Que Glúcido Hidrato De carbono Lo que contienen También Proteínas Es importante Surtir los alimentos Para que pueda Tener Que sea Más provechoso Para el organismo En cuanto Al aporte Energético Quским Ganar ram Real Surtir los reviews home Tener Ores